Siempre me te pregunto que cuando calma donde Siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Ya se pasan los días y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás brincando el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Ya se pasan los días y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando calma donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás brincando el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Ya se pasan los días y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás brincando el tiempo, pensando, pensando Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás ¡Cuál es! ¡Gracias! ¡Gracias!